La verdad que fue terrible, fue bastante... Se asustaron porque eran cuatro, los cuatro estaban armados, así que nada, fue nueve y media de la noche. La dueña justo se había ido a hacer una diligencia, si no estaba ella también acá. Había clientes, había una pareja, una chica y un chico vecino. El chico después se desmayó del susto que se pegó. Nada, a la gente, a los clientes los subieron, al entrepiso que tenemos para elaborar, a mi compañera la tiraron al piso y le pisaron la mano y la cabeza, al otro muchacho lo pusieron ahí que tenemos el horno, donde elaboramos el pan y bueno, nada, momento horrible, se llevaron plata, los cuatro andaban con mochila, se llevaron bebidas, se llevaron longanizas, queso, arrasaron con todo.